Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver tres leeks al estilo de John Petrucci para que puedas agregar a tus... El primero es una secuencia de tapping dentro de la escala pentatónica. Entonces con la mano izquierda vamos a tocar la escala pentatónica de Fa sostenido menor. Pero con el dedo 2 de la mano oído derecha vamos a hacer un tap en la nota que le sigue a la escala. Va a ser 19, 19, 18 y después 19 hacia arriba. Y vamos a ir en grupos de tres cuerdas. Primera, segunda, tercera, segunda, tercera, cuarta, tercera, cuarta, quinta, cuarta, quinta, sexta. Bien, el segundo leek es una bajada casi cromática por la escala pentatónica. Vamos a ver cómo es. Bien, entonces vamos a hacer 12, 13, 14, 12 de la quinta cuerda. Volvemos y volvemos a ir. Sí, el dato de esto es que estoy haciendo economy picking entre la sexta y la quinta cuerda. Y trato de mantener la inclinación de la púa hacia adentro para que sea más fácil volver. Y en la quinta cuerda vamos a hacer un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, y una vez que estamos en el 14 de la quinta vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Sí, y acá lo que vamos a hacer es repetir dos veces la cuerda. Y por último vamos a hacer un leek que le llamo el Petruchinator, que está basado en la escala de Si menor. Y vamos a usar el recurso que usamos en el anterior donde repetimos dos veces una cuerda y volvemos. Pero lo vamos a hacer de una manera más horizontal, fíjense. El picking es todo alternado. Lo que hago yo para esto es meter la púa hacia adentro. Recuerden que para tocar estas cosas rápidas el golpe de la púa tiene que ser ligero. Si estamos... Va a sonar sucio y no se va a entender bien. Si queremos precisión. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan el video, den like, comenten y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.